Bueno, aquí estamos en Santiago, quiero ver dónde están las famosas biches Patron Así que voy a dar un pequeño recorrido de esta ciudad Voy a ir a la calle Bandera y me dijeron que hay acción Voy a ver Esta es la parte de la catedral Esta es la catedral, bueno es de noche así que no se puede ver bien, pero esta es la catedral Acá hay gente que está relajándose Ah, sí, quería mostrarles, hay un par de borrachos que están ahí Voy a poner pausa Como chucha se pone pausa en esta cojudez A lo mejor me apuro tío Oye, el ruidito, aquí la gentita le está pasando de la puta madre No me irán a robar ¿Qué hace esta música en Santiago? Seré construo para allá Pero sé que es marco Ya te recordarás Que quizá todo el No te gustará Yo no quiero ser mejor Pues para el ¿Qué hace así? ¡Ay, quedaría, feliz, feliz! ¡Ay, que chivono! No, 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 no ¡Gracias!